¿Cómo andan? Hola, buen día. Tenemos dos minutos, que se terminan de sumar todos. Están ingresando. Hola, buen día. Hola, buen día. Está buenísimo quienes se animen. Buen día. Los y las saludo. Quienes se animen a poner al lado de su nombre. De dónde son. Para poder identificarnos. Hola, buen día. Está participando cada uno. Buen día. Hola, Evi. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Todo bien. Qué bueno. Los que no escucharon. Hay dos cuestiones, Seba. Que me parece importante. Si todos podemos ponernos la camarita. Para poder vernos. Que me parece que es importante. ¿Sí? Eso en primera instancia. Y que después. Voy a ponerse ahí. Todos nos podemos poner. Después ahí. Que pidió Sebastián. Que el nombre de cada uno. Y de qué isla somos. Así nos vamos conociendo. Así nos vamos conociendo. Ay, no puse la pedida. Si alguno no sabe cómo se hace. Nos avisa. Lo hacemos nosotros. Y les recomendamos también. Virtuali. ¿No, Seba? Exactamente. Está buenísimo eso. ¿No? No. ¿No sabe nos avisa? Ahí se están terminando de unir, eh. Por eso todavía. No, están mal espíritas. Es por eso. No, es ahí. Watch. ¿Tal? Si quieren ponerse todos. No sé. Ahí está. Ok. Bueno. Si les parece, empezamos. Si se lleva a sumar a alguien más. Lo vamos admitiendo. Nos presentamos. Nosotras somos. Tamara. Soy yo. Estuvimos hablando todo este tiempo. Eve. Es quien está al lado mío. Nosotras somos el equipo del Bada Keylot de AMIA. Supongo que todos saben lo que hacemos desde el Bada Keylot. Con la Federación de Comunidades Judías de las Provincias de la Argentina. Y nos unimos al área social de AMIA. Sebastián Friedman, Rudy. Digamos, ya ellos se van a presentar. Que son del área de los mayores. Para hacer estas capacitaciones. Que sabemos que son sumamente interesantes. El año pasado ya habíamos hecho algo. Estuvo buenísimo. Y creemos que es fundamental. Darles herramientas a ustedes. Para poder seguir trabajando con este grupo etario. Tan importante para las comunidades de las provincias. Así que, bueno, desde nuestro lugar. Muchísimas gracias por estar. Por participar. Sabemos el esfuerzo que hacen. Por estar. Y en todo momento. Para que la gente participe. En la Keylot. Y para que activen. Así que valoramos muchísimo. El trabajo que ustedes hacen ahí. Así que, bueno. Seba. Se lo paso. Y un saludo para todos. Dale, Tami. Bueno, muchas gracias. En primer lugar. Agradecer a Bad Keylot. Por la oportunidad. Sí. De contactarnos. Con las diferentes comunidades. Sí. Las Keylot del interior. Diferentes puntos del país. Estuvimos juntos. Con algunos. Algunas de ustedes. El año pasado. Sí. Se acuerdan. Que habíamos generado un espacio de encuentro. Verán que. Hemos propuesto cambiarle el nombre. Sí. Rejet. Es el nombre que. Que le hemos puesto. Al programa. Y la idea es poder generar espacios. Justamente de encuentro. Sí. Se trata de poder compartir. Algunas ideas. De parte de. En esta oportunidad. Una de las integrantes del equipo. Del área de personas mayores. De la AMIA. Y, bueno. Son temáticas que entendemos. Que son de alguna manera centrales. Que son temáticas que muchas veces. Aparecen. Como una necesidad de parte de las personas mayores. Y. Nuestra idea es poder. Entonces compartir. Generar un espacio de encuentro. Van a ver que va a haber. Un momento de presentación. De parte de alguna de las profesionales. Y luego. Vamos a tener un espacio donde. La propuesta es poder intercambiar. Poder identificar. La necesidad. Qué es lo que está ocurriendo. En diferentes comunidades. Con respecto a esta temática. Que vamos a abordar. Y, bueno. Que sea un ida y vuelta. Que sea un poder compartir. Y nutrirnos entre todos. Esa es la propuesta. ¿Eh? Porque entendemos que. Cada lugar es distinto. Cada institución es diferente. Cada grupo. ¿Sí? Que con el cual están trabajando. Es distinto. Entonces, bueno. Hay que poder compartir. ¿Sí? Las diferentes miradas. Y poder, como decía antes. Enriquecernos entre todos. Vamos entonces. Hoy. A abordar la temática de. El tema de. Estimulación cognitiva. Que es un tema. Eh. Que nos parece importante. Que es uno de los ejes de trabajo. Aquí desde el Centro Integral para Personas Mayores de la AMIA. Y voy a. Eh. Pasarle la palabra. A. Al equipo. A Ruth Chan. ¿Sí? Que es la supervisora aquí del centro. Y a Vanessa Epstein. Nuestra terapista ocupacional. Eh. Que nos va. A contar sobre esta temática. Vamos a disfrutar del encuentro. Y después. Seguiremos en el intercambio. Gracias. Bueno. ¿Qué tal? Gracias, Eva, por la presentación. Gracias a la gente de Baca y Lot. Que está acá presente para este encuentro. Bueno. Me encuentro acá. En el Centro de Día de AMIA. Con Ruth. Que es la supervisora de talleres. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Algunos nos conocemos. Y otros todavía no. Pero es una alegría enorme. Y un orgullo estar formando parte de este encuentro de hoy. Espero que sean varios. Varios en las que somos tantos. Bien. Y vamos, si les parece, ya a ir a la presentación. Para no perder más tiempo. Y bueno. La idea es que sea interactivo. Que vayamos charlando. Conversando. A ver si se ve bien. Me van avisando. ¿Cómo me ocupa? Ah, yo no lo veo. Ahí está. ¿Se ve grande? ¿O todavía no? Ahora. ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, bueno. Buenísimo que somos un montón. Para poder charlar. Así que vamos a aprovechar este rato. Si quieren hacer alguna pregunta. También es viable. Prefiero que la hagamos ahora. Y ya nos sacamos la duda. Y podemos ir avanzando. Igual después al final podremos conversar un ratito. Como me parece que es la parte más rica. Yo espero que de esto se puedan llevar todos algo. Pero seguramente también puedan compartir un montón ustedes conmigo. ¿Sí? Me presento muy brevemente. Yo soy licenciada en terapia ocupacional. Mi nombre es Vanessa Epstein. Soy coordinadora del taller de simulación cognitiva matutino. ¿No? Porque tenemos uno a la tarde también que lo coordina la licenciada Bárbara Germán. Que es psicóloga. ¿Sí? En nuestro centro de día para personas mayores de AMIA. También asumente coordinadora de otro área. Pero quería... Sí, 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 sí. Ya. Ah, está. Bueno, cosas que pasan en el vivo. Está así. Bien. Que he dado... Hace 17 años que doy taller de estimulación cognitiva acá en el centro de día desde que empezó. Y el taller pasó por muchísimas etapas. Así que voy a tratar de contar resumidamente diferentes formatos que fui como armando en diferentes etapas también. ¿Sí? Porque no hay una sola manera de hacer un taller de estimulación cognitiva. Y eso lo sabemos todos. Hay una manera para cada grupo. Y tal vez esa manera que te funcionó a uno o dos años, al tercer año ya no la querés hacer más. Porque a vos no te sirve o porque el grupo ya necesita otra cosa. Entonces la idea es que hoy es que evaluemos qué opciones hay para que después ustedes puedan armar. Sacando algo de acá. Dejando de hacer cosas que hacían. Para ver qué les sirve. ¿Sí? Bien, me gustaría que empecemos ubicándonos y definiendo qué es un taller de estimulación cognitiva dentro de un contexto comunitario. ¿Alguien quisiera decir qué es para ustedes un taller de estimulación cognitiva? No sé si quieren escribir en el chat o alguna se anima a pedir la palabra. Creo que se pueden desmutear solas. ¿Somos todas mujeres? ¿Y Seba? O hay, digo, para hablar en femenino o masculino. ¿Alguien se anima a hablar? Yo no veo el chat. Ah, porque acá está bien para pantalla completa. Claro. ¿Alguien quiere leer el chat? Seba, si vos estás ahí. No, por ahora nadie se anima a romper el hielo. Bueno, entonces arranco yo y después vamos viendo. Me van debatiendo. Me van diciendo sí, no, sí, no. Bien. Empezamos por los no. Porque a veces me parece que está bueno despejar qué cosas no es. No es un espacio de rehabilitación. No vamos a proponer que alguien que tuvo, por ejemplo, un ACV y perdió ciertas funciones cognitivas que venga a nuestro taller para rehabilitar eso que está perdido. A veces vienen y a nosotros nos pasa por ahí tal vez. Me dijo el neurólogo que tengo que hacer un taller de memoria. Hay una indicación médica. Hay una orden médica. ¿De qué es necesario? Porque hay un pedido puntual de que haya lo que no funciona y hay que rehabilitarse. Nuestro taller no está en un espacio médico. Por ende, tenemos que responder. Esto no es un espacio de rehabilitación. Tenés que buscar un espacio de rehabilitación. Y lo ayudamos a buscar en algún centro médico, en un hospital, en otra instancia de dispositivo. Porque nosotros somos dispositivos comunitarios de prevención, de promoción de la salud, de detección. Ahora lo vamos a ver. Pero entendamos primero que si alguien viene con esta demanda que es tan fuerte y tan importante, no podemos dar lugar a eso y prometer que vamos a hacer una rehabilitación. ¿Sí? Bien. Bien. Acá vamos con las... Estoy empezando con las cosas que me parecen bastante alquidas, pero ustedes me van diciendo. No está especialmente diseñado para personas con deterioro cognitivo. ¿Hay talleres que están diseñados para personas con deterioro? Sí, totalmente. Hay un montón. De hecho, creo que empezaron así los talleres. Cuando había gente con problemas de memoria, se diseñaba para trabajar con todos juntos. Bueno, no es el caso. No es un dispositivo terapéutico. ¿Sí? Si bien tiene efectos terapéuticos, no podemos decir que sea terapéutico per se. Y vamos ahora a los que sí. Y ahí va la definición larga, pero vamos a ir tratando de desmenuzar. Es un espacio grupal con objetivos para brindar estímulos y herramientas de los participantes. Ahí ya despejamos el concepto de pacientes. No son pacientes. No estamos en un centro de rehabilitación. Para activar, y a mí me gusta la palabra activar, ¿no? Como algo que le damos algo y se activa, ¿no? Como se enciende. Pero eso tiene que estar ahí. Tiene que estar con posibilidades de funcionar. Permite una detección temprana. Esto que decíamos. Bueno, si uno le dice que hay que buscar 10 palabras y vemos que la persona tiene mucha, mucha dificultad en relación al nivel o al rendimiento del resto, ahí podemos detectar que algo puede estar pasando y hacer una oportuna derivación a un lugar indicado. ¿Se entiende esta idea de nosotros estamos atentos al rendimiento del grupo? ¿Es que una persona puede más? ¿Una persona puede menos? ¿Sí? Pero no lo vamos a tratar ahí. Si bien, por ejemplo, yo en mi caso que tengo formación dentro de salud, puedo tratar y atender en otro dispositivo a personas que tienen deterioro cognitivo, no es el objetivo dentro de este tipo de talleres. Que tiene efectos terapéuticos lo sabemos. ¿Sí? Eso lo notamos todos. Alguien que tal vez empezó a principio de año con, no sé, con algún tema anímico, ¿sí? Viene al taller de memoria todos los lunes, viene con otra cara, viene con otra predisposición. Hay un efecto terapéutico, ¿sí? De bienestar, ¿sí? Que no tiene que haber tan lejos que hayan mejorado sus funciones cognitivas si le hiciéramos una evaluación. Yo todo esto se los voy a pasar, así que no se gasten escribiendo. Si quieren, tengan o presten atención si hay alguna palabra o un concepto que no lo entienden y lo charlamos. Pero no copien porque se los voy a pasar, así prestamos atención más al intercambio. Entonces, palabras claves, hay efectos terapéuticos totalmente. ¿Sí hace bien? Sí, hace bien. Pero no quiere decir que mejor es el rendimiento en la fluidez verbal. Porque eso ya sería un objetivo terapéutico. ¿Es un espacio recreativo? Sí, yo sostengo que sí. Hay mucha gente que dice, bueno, lo recreativo está asociado con el pasatiempo, con la diversión, como si eso fuera menor. Para mí es un montón que alguien en una hora se divierta, se entrene, la pase bien, y si no la pasa bien, no vuelve. Entonces, ¿qué sentido tiene que ser un taller serio, importante, que hagamos? Para mí tiene que ser divertido. Y que sea divertido no quiere decir que no sea bueno, porque ahí tenemos que correr la idea de que los talleres de simulación cognitiva son talleres como importantes o que se usa el lenguaje difícil. Para mí tiene que ser divertido. Eso es parte de lo que hace que la persona quiera volver porque se siente bien trabajando su memoria. Bien, de elección voluntaria, a diferencia con otras instancias terapéuticas donde si hay una indicación de tiene que ir a talleres de memoria una vez por semana porque es un periodo cognitivo, tal vez la persona no quiere y la familia lo lleva a que vaya. En esta instancia tiene que ser voluntaria y eso no es menor, porque ahí se juegan las ganas de venir, ¿sí? Lo volitivo, el encuentro con otros y el deseo de estar ahí. No lo manda nadie. Viene porque quiere. ¿Y para qué en esto, no? Para mí lo básico es entender que tiene que incentivar el intercambio y la socialización y eso es un montón. No es secundario, es prioritario. ¿Estamos bien? ¿Estoy hablando muchísimo? Háganme que sí o que no, o que freno, que vaya más despacio y yo trato de ir más despacio. Bien. Gracias, gracias por los gestos que acompañan. ¿Hasta? ¿Pasa o no pasa? Ah, si queda en la pantalla. ¿Se me va a lucir al lado? ¿Alguien levantó la mano? Eva, ¿vos querías decir algo? Te busco. Realmente que no puedo comunicarme con la pantalla, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo porque es lo que estoy trabajando con el grupo de adultos mayores acá en Maccabi de Santa Fe. Bueno, me alegro entonces que estamos en concordancia entonces. Lo que no podés es comunicarse. Con el video. Ah, la cámara. Bueno, mirá, si vos nos escuchás y nosotros te escuchamos ya estamos bien. Nos imaginamos entonces que estás ahí, tu cara y eso, que no la podemos ver. Bueno, pero ahora no quieren. Son estas cosas que no deben, ahora sí quieren. Bien. Vamos entonces a pensar, ponernos tal vez un poquito más técnicos. Yo pensaba cuando armaba anestesia, bueno, si estamos planificando una necesidad motriz, vamos a recordar las partes del cuerpo, su biomecánica. Bueno, estamos planificando, estamos pensando un espacio de estimulación cognitiva. Vamos a ponernos de acuerdo o trabajar mínimamente sobre las funciones cognitivas. Sí, breve, ya sé que lo saben, ya sé que se encuentran en cualquier lado, pero para estar todas como en la misma, ¿sí? Entonces, este cuadrito me gusta porque incluye, después hay un montón, ¿sí? De subtipos, de memoria, del lenguaje también tenemos muchas divisiones, pero este me parece que es uno claro que engloba las básicas. Sí, entonces, bien, estas son nuestras funciones cognitivas, ¿sí? ¿Para qué están las funciones cognitivas? Están para conectarnos nuestro ser, nuestra parte interna con lo que nos rodea, básicamente, como principio elemental. ¿Hay alguna más importante que la otra? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué votamos? ¿Cuál es la más importante de todas nuestras funciones cognitivas? Quisiera hacer un ranking, que lo ponga en el chat y vemos cuál es la más, más importante para ustedes. ¿Cuál es la que tiene que funcionar? Sí o sí, impecable. A ver, alguien que está... ¿Se querés nombrarlas una a una, por si hay alguna duda? Sí, dale. Bien. Entonces, funciones ejecutivas, memoria, funciones sensoriales y perceptivas, orientación, tiempo, espacio y persona, praxia, lenguaje, atención y memoria. Ahí dice la memoria. Bueno, ¿qué más? Las funciones sensoriales y perceptivas, porque es la puerta de entrada, buenísimo, es lo que nos conecta con el medio, tal cual, para dar ingreso a lo que vemos, totalmente. ¿Qué más? La tensión. Las más complejas son las funciones ejecutivas, sí, dependen de todo el resto, para poder hacer, llegar a hacer algo. Las prácticas son la coordinación que tiene nuestro cerebro y las órdenes que nos da para hacer algo, por ejemplo, un gesto sin mediar la palabra. Lenguaje incluye lenguaje oral y lenguaje escrito. Memoria. Bien, acá me gusta lo que están diciendo, todas, si falla alguna afecta a otras, son socias, me encantó de mí esta definición, de esta sociedad totalmente, sí, todas nos sostienen, todas nos conforman, la memoria nos hace recordar quién somos y qué sabemos, sí, pero el lenguaje nos permite expresarnos, o sea que todas tienen su nivel de importancia, sí, para la vida cotidiana. Así que yo no podría decir cuál es, yo no tengo respuesta para esa pregunta, todas son importantes, todas son necesarias, si falla una afecta a otra, sí, vieron que cuando alguien pierde, por ejemplo, alguno de los sentidos, otros se compensan o aumentan para compensar lo que no hay, bueno, acá pasa un poco lo mismo, sí. ¿Cuál se ve más afectada en la población con la que trabajamos? ¿Cuál de esas empieza a fallar siempre que no haya patología en las personas mayores? ¿Hay algunas que noten que la gente venga y diga, bueno, me empezó a pasar tal cosa, ¿de qué se queja la gente grande que va a estos espacios? ¿O qué es lo que más me gusta? Que la memoria les falla, bien, la memoria, bien. Ahí hay una manita contada, Dani, ahí quiso levantar la mano una participante. Ah, bueno, la buscamos, estaba junto viendo el chat y no, sí, ahí está, Eva y Nancy, dale Nancy, te doy la palabra, apresta el cartelito así podés hablar. Hola, hola, ¿qué tal? Encantada. Perdón, lo mío no va a ser una mirada subjetiva, sino tiene que ver un poco con mi formación. Yo soy médica geriatra y he hecho talleres en la comunidad, pero acá en la Keila todavía no me, o sea, el grupo se ha desintegrado, hay varias cosas para formular para volver a integrarlo. El tema es que, si me permiten, para que se puedan acomodar, hay que pensar que el deterioro cognitivo no viene solamente de una parte sola, hay que tomarlo como que el geronte, o en realidad, como decimos acá, el que tiene juventudes acumuladas, tiene diversas problemáticas, a veces son fáciles, otras veces no tanto. Hay que prestar atención a todos los redondeles que vos mencionás y para mí son todos importantes y en realidad yo la importancia la brindo más que nada en lo que sería la persona y también su familia. O sea, no tomarlo por sí solo y no como para que todos, por más que ahora se extendió mucho la edad y la expectativa de vida y muchos viven solos, pero bueno, hay otro tipo de comunicaciones. Antes las comunicaciones eran de tipos sociales y en forma verbales y solamente había que estar presente. Bueno, ahora muchas personas de ochenta y pico de años utilizan WhatsApp o algún medio de comunicación informático. Sí, además, Nancy pensaba en pandemia, muchos talleres tuvieron que pasar a virtual y gente que no manejaba la computadora tuvo que adaptarse. Así que, como decís vos, gracias por tu aporte. Entonces, hay que tener en cuenta a la persona, sus funciones ejecutivas en su contexto y en esa instancia de su vida. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Por el aporte. Sigo avanzando y de última, después, si queda un ratito más, se vuelve a dar la palabra. Gracias. Me gusta el... Sí. Yo lo que les pido, trece y treinta, tengo que entrar a dar clases en una universidad, así que quiero estar presente igual. Dale, dale, dale. Gracias, gracias por estar aquí al corto aporte. Nos seguimos comunicando siempre. Gracias. A vos. Bien, me gusta esto que hay distintas profesiones y seguramente todos tenemos diferentes visiones sobre lo mismo, de acuerdo desde donde estamos parados, desde la experiencia y desde la formación. Por eso, cada espacio va a ser diferente y no hay un espacio que esté bien o que está mal. Bueno, siguiendo con la analogía de la actividad física, yo pensaba, ¿quiénes de ustedes hacen actividad física, por ejemplo? ¿Qué actividad física hacen? Ahí levantar. ¿Qué hacen? Póngalo en el chat. A ver, escriban qué tipo de actividad física hace cada uno. Bueno, en suma... Bailo en Rikudim y enseño en Rikudim en la colectividad. Bien, baila y enseña. Bien, ¿qué más? ¿Quién otra persona hace actividad física? Rikudim, caminata, algo de gym. Bien, entrenamiento físico. Alguien dice, me obligó a mis médicas. Bien, bueno, ahí hay una indicación también. Rikudim y pilates. Bien. O sea que ahí, y vemos, yo también llamo danza. ¿Me permitís contar algo con humor que les va a encantar? Dale, sí, siempre es bienvenido. El otro día, el otro día viene una señora de 78 años y me dice, doctora, mi nieta me dijo que usted hace actividad física con la televisión, pero yo busqué zumba. Ah, y le digo, no es zumba, señora, usted debe haber pensado que es doctora degenerada. Así que hay todo un cambio cultural que tenemos que aceptar. Pero muy buena, muy buena tu anécdota. Me la quedo para relatarla porque es buenísima. Sí, sí, sí. Es verdad, es lo que buscamos en internet para trabajar, bueno, para el estímulo, ¿no? Los estímulos son muy variados. Claro, parece que sea otro tipo de estímulo. No sientan culpa y ríanse y digan, ay, debe haber pensado que esta doctora es una loca. O sea, pónganse en esa situación que eso le da poder al adulto mayor y lo hace sonreír. Disculpen. No, por favor, se agradece el comentario. Bien, en esto de la actividad física, no hay una actividad física mejor que otra. No es mejor el yoga que pilates. No es mejor zumba que danza. Es de acuerdo a lo que uno necesita en ese momento de su vida. Entonces, con la estimulación cognitiva pasa un poco lo mismo, ¿sí? No hay un taller de memoria. Digo taller de memoria porque es como el formato clásico. Ahora pasamos a hacer estimulación cognitiva. Pero en algunos otros lados, en otra comunidad le dicen gym brain, brain gym, algo así. O gimnasia mental. También son opciones. No es que hay un término que sea más adecuado que otro. Pero tal vez ahora se entiende más que es estimulación cognitiva y la gente mayor lo sabe como decir. Pero bueno, taller de memoria se entiende perfectamente que es. Seguimos. Cuando damos este tipo de actividades, para mí es necesario que sepamos. Nosotros sabemos, contamos con el conocimiento para poder decir cuál es el funcionamiento esperable y cómo se manifiesta cuando no empieza a haber fallas. Tal vez no lo vamos a trabajar, no vamos a explicar muy brevemente. Pero es importante que lo sepamos, ¿sí? Para poder transmitirlo después. Porque es parte de los objetivos del taller de estimulación cognitiva poder despejar estas dudas. Muchas veces vienen diciendo, yo ya no me acuerdo qué comí ayer. Y si nosotros no explicamos que en realidad esto es una falla o un olvido benigno muy frecuente, porque es el olvido de la memoria inmediata que es la que nos empieza a fallar a todos y que estamos con muchas cosas, probablemente nadie se acuerde o nos cueste mucho más evocar, podamos tranquilizar a la persona y decirle, bueno, eso no es grave, ¿sí? No vas a tener Alzheimer, no estás perdiendo la memoria. Cuando nosotros nos sentimos con la seguridad de poder transmitir eso, ¿sí? El taller de memoria es un espacio también de poder evocar, pero también de poder fallar, porque sabemos que no es algo que es grave. Le quitamos como el peso a esto de acordarse y no acordarse de las cosas. Porque no es fácil también empezar un taller de memoria si uno cree que tiene problemas de memoria, ¿sí? Porque se expone ante el recto a poder quedar como el que no tiene memoria. Y después se da cuenta que a todos les pasa más o menos lo mismo. Y eso es lo lindo del taller de memoria, que uno se ríe, porque se da cuenta que al resto también se olvida si cerró o no cerró la puerta de calle cuando salió de la casa. Bien, seguimos avanzando. Bien, entonces, vamos ahora si quedó claro como esta cuestión más ideológica sobre cómo planificar. Me imagino que todos ya están dando talleres de memoria, pero si alguien tiene que empezar un taller de memoria, tal vez en un lugar, yo di talleres de memoria, bueno, acá en el centro de día de Namia, en una zona vulnerable del barrio 1114, en un centro de jubilados muy chiquitito en Bulón. Entonces, depende de donde estemos, ¿sí? Las características del taller que vayamos armando va a ser distinta. No es que tenemos nuestro tallercito de memoria y vamos y lo damos a todos lados, en todos lados igual. Como sí puede ser tal vez una clase de yoga o algo que no tiene que ver con el contexto. Pero acá me parece que es necesario que entendamos, como decía un poco la doctora, que las personas que van a venir con su historia, con su historia vital, ocupacional, con su presente, en ese taller tienen que poder encontrar algo que los identifique y que los convoque. Entonces, ¿cómo es el grupo? No es lo mismo dar un taller de estimulación para un grupo de ocho personas, como tengo yo a veces, y o acá, que tengo 36, 40, 45. No es lo mismo, no voy a hacer la misma dinámica. Entonces, yo no voy con mi taller de estimulación y lo aplico en diferentes lugares porque es lo que sé hacer, ¿sí? Sino que lo armo, lo planifico, lo pienso en función de lo que evalúo. ¿Cómo es el grupo? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Son todas mujeres? ¿Hay hombres y mujeres? Es gente muy añosa, más de 90, es gente de 62, 63, donde el rendimiento cognitivo es muy diferente al de post-90. Entonces, ¿cómo se conforman? ¿Conozco este grupo? ¿Ellos se conocen o no se conocen? ¿Vienen todos los días a la institución y uno de esos días la oferta es el taller de estimulación? ¿O solo vienen al taller de estimulación y entonces no se ven y tienen muchas ganas de hablar? Este tipo de información es lo que nos va a permitir armar y modelar un taller en función a los participantes. Tiempo de conformación es ¿hace cuánto que funciona este grupo? ¿Son amigas ya las que participan? ¿Que se conocen un montón? ¿Pueden hacer trabajos en grupo o no? ¿No se conocen? ¿Vienen a hacer algo muy específico? Entonces, mejor hago algo individual. ¿Se entiende cómo voy pensando? Si tienen experiencia, gente que ya trabajó un montón. Yo tengo gente que viene desde el principio, hace 15 años, que viene en mi taller de estimulación cognitiva. Ya hay muchas cosas que saben hacer. Entonces, adquieren ciertas herramientas, ciertos conocimientos que nos ponen a nosotros también la obligación de ser creativos. Porque si no se acuerdan tanto y me dicen, esto ya lo hiciste. Y les debe pasar también. Ahí me dicen, Nati, que sí. Sí, esto ya lo diste. Bueno, sí, ya lo di. Podés reírte con ellos que se acuerdan más que vos que lo que dices, seguramente. Bueno, ¿dónde está situado el espacio geográfico? Si es presencial o virtual, cuando yo tuve que pasar mi taller a formato virtual, tuve que cambiar todo. ¿Sí? Porque también era distinto el soporte. Ya no nos querían ir presentes, estaban con las cámaras. Entonces, ahí cambié las consignas. Esto también va a ser que uno diseñe de una manera u otra. Tal vez vienen con ganas de, una coordinadora de taller me decía, les encanta hacer cálculos, porque hay una participante que es matemático, y entonces siempre pide cuentas. Digo, conmigo vas frito, porque yo soy muy mala haciendo cálculos. Entonces, también lo que uno da, tiene que ser algo que uno más o menos maneje, que tenga conocimiento y que pueda resolver. A ver, no quiere decir que tengamos que saber todo, obviamente nos corremos de ahí, no tenemos que saber todo, no somos profesores de, estamos facilitando estimulación. ¿Sí? Pero quiero decir, si han tenido una demanda expresa, queremos trabajar sobre esto, bueno, dar lugar a eso, planificar un poco en función de lo que el grupo, pero también lo que uno tiene la idea de hacer. Si hay una demanda institucional, si somos las únicas personas que podemos dar el taller de estimulación cognitiva, sabemos que tenemos que responder a eso. Y como decía antes, de qué sabemos, qué nos interesa, sí, qué podemos dar. Yo a veces trabajo con música, con disparadores musicales, pero no canto, ¿sí? Por el bien de todos, porque bueno, no es lo mío, pero acá hay taller, ¿sí? Por ejemplo, hay un hermoso espacio de musicoterapia, entonces para mí no es necesario, para ellos tampoco, entonces prescindamos de eso. Pero en espacios donde no hay, por ejemplo, talleres con música, el taller de estimulación cognitiva muchas veces trabaja con música porque es un disparador, es una herramienta hermosa. Entonces, ahí ustedes verán cuál es la demanda institucional y qué es lo que ustedes tienen como herramienta para usar. Bien, seguimos entonces. Voy a dar, como para ir ya a lo práctico y dejar de hablar, bien, estamos justo aquí. Tres formatos que yo busqué como que condensan tres formas distintas de armar un taller de estimulación cognitiva. Tal vez ya hicieron todos y ya pasaron por todos como yo, pero digo, tal vez para organizarnos, que son distintas maneras de entender y de armar un taller. La primera manera, la denominada, sí, no es que sea en un libro, sino que es como una agrupación de técnicas. Esta es la más común, me parece que es por todo lo que pasamos alguna vez, o cuando empezamos pasamos por esto, que es por dominios y con material impreso. Primero, ¿qué es por dominios? Es por funciones, es de estructuras más tradicionales. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con la memoria inmediata. Es lo que surgió que antes era el taller de memoria. Trabajamos hoy la atención, la clase que viene o el encuentro que viene, trabajamos con lenguaje. Y así vamos trabajando por dominios, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Llega un momento donde es una vorágine que vos decís, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Porque ya trabajé por todos. Bueno, en este caso, si ustedes van a trabajar por dominios, yo recomiendo planificar por mes. Entonces, durante un mes vos elegís lenguaje y cada encuentro va aumentando el nivel de complejidad, ¿sí? Porque si no es una cuestión de repartir fotocopias para que hagan algo. Y vamos a tratar de salir de ahí, porque eso llega a un momento donde se agota este algo y no está pensado. En esto, el formato de talleres, hay aciertos y errores, está bien o está mal, tenés que buscar 10 palabras con A, si pusiste una con B, está mal, ese es el formato, ¿sí? Acierto y error. Se puede hacer individual, una sopa de letras, en una hoja la responde uno, o si no, haces una sopa de letras grande y entre todos lo van resolviendo, ¿sí? Entonces ahí tenés la misma variante, individual y grupal. En este hay momentos de silencio, es el modelo clásico de cuadernillo. Si vieron cuadernillos de los que están en internet, es este modelo, es donde hay preguntas y respuestas, opciones con consignas y sus respuestas. Podemos sacar de todos lados, de Pinterest, de Instagram, de muchas páginas de internet. Acá lo que les decía, como punto que a mí me sirvió mucho para planificar, es una propuesta mensual, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar lenguaje o cuadros de palabras o sopas de letras. ¿Y qué hacemos? De más sencillo a más difícil, ¿sí? En esto de lograr un aprendizaje de esta herramienta. Ah, yo ya sé. Por ejemplo, vas con Sudokus. El primer día lo hacen sencillo, lo hacen todos juntos. Después lo vas graduando hasta que el último día del mes, bueno, hacemos, vos armás tu propio Sudokus y lo das a tu compañero para que lo resuelvas. Entonces ahí hay aprendizaje de la técnica, de esta herramienta, y después generalizarlas, poder hacerlas, ¿sí? Poder hacer uno propio, poder aplicarlo para que otros lo hagan. Tratar de transpolar para qué nos sirve en esto de la vida cotidiana y que no quede en que somos expertos en Sudokus, sino que esto nos sirve para, ¿sí? Ser más activos, poder hacer cuentas, poder ir al supermercado, aplicarlo a cosas concretas. Acá di tres, mínimos tres. Esta página a mí me gusta, que se llama Es Cognitiva, para que vean cómo es una progresión de ejercicios de más sencillo a más difícil. En donde empezamos el mes con este de la izquierda, sinónimos dos columnas, hay que unir con flechas. Después podemos pasarlo, armar una oración con cada una de estas palabras, armar un cuento, y lo vamos generalizando y aplicando en otras cosas. Pero vemos como después, la segunda habla ya de que hay tres opciones que pueden ser unidas con muchas flechas, ¿sí? Entonces ahí ya aumenta el nivel de dificultad. Y en el último, también es más difícil todavía, porque tenés que buscar los sinónimos, y hay algunos que no son sinónimos, entonces ahí ya hay una cuestión inhibitoria, hay algunos que no van, que hay que descartar. Después se los paso, hay un montón, pero en esta página, que recomiendo, que seguramente ya la vieron, porque buscando aparece siempre y es gratuita, nos ofrecen del mismo tema, del mismo dominio, diferentes niveles. Entonces está bueno para planificar, empezar por el más sencillo e ir subiendo, y a fin de mes terminar con uno más difícil, para que sientan también ellos que fueron avanzando, ¿sí? Vamos con el segundo, que tal vez no es el más conocido, el segundo formato de taller, que es el de multiestimulación, y el de que podemos asociarlo con el de Montessori, que tiene que ver con los sentidos, que eso decíamos al principio, a veces se deja mucho de lado los sentidos en los talleres de simulación, porque se prioriza el lenguaje, cálculo, razonamiento, y este es un formato de taller en donde partimos de los sentidos. Se puede planificar un mes por sentido, empezamos con la vista, que es como lo más sencillo, y es con lo que menos hay que implicarse y poner el cuerpo, entonces podemos trabajar de los colores, desde las formas y todo lo visual, podemos mostrar fotos, podemos hacer que traigan fotos, en este formato de multiestimulación, con principios Montessori, trabajamos con objetos, en el otro formato no, trabajamos con fotocopia, con birome, lápices y colores, acá en este modelo, trabajamos con objetos concretos, y se pasa desde lo concreto a lo abstracto, que requiere mucho más capacidad de trabajar con algo abstracto, que trabajar con algo concreto, por eso es otra forma de entenderlo. Esto es necesario que seamos 10, 15, como mucho, no podemos con este grupo de 40 trabajar en este formato de taller, por eso yo ya no lo hago acá, pero lo hice en su momento, podemos, si trabajamos olfato, traer cajitas con olores, y que hagan discriminación, y después asociar con qué comida me hace acordar tal cosa, y ahí estamos trabajando, el lenguaje, la atención, la evocación, a través de algo concreto. Acá no hay acierto o error, miren que diferente este formato, en donde no está bien ni mal, a vos te hace acordar a eso, ok, ¿te gusta más o te gusta menos? Esto no está mal ni bien, por eso el foco en este tipo de talleres, no es si está bien o si está mal, no es el rendimiento cognitivo, no es cuántas palabras, es a qué te hace acordar cuando tocas algo suave, identificar cosas, describir, es mucho más descriptivo, hay mucho más palabras, es mucho más hablado también, entonces no hay momentos tantos de silencio. Bien, mucho material artístico, poesía, se puede trabajar con canciones, se puede trabajar con cosas que apunten a la sensorial. Bien, y voy a terminar con el último formato, que es el que estoy usando yo, y les voy a mostrar una actividad que hice la semana pasada, como para que les quede un ejemplo. Este formato que estoy usando yo, se llama, se llama porque le puse yo, no es que esté en algún lado, está organizado por un tema que dispara, un tema disparador, y multidominios. ¿Qué quiere decir? Que no voy a ir solo a trabajar la atención. Bueno, lo que hacemos es, a partir de este tema disparador, que yo uso las efemérides, bueno, quién nació hoy, o qué se celebra hoy, vemos qué podemos hacer con esto. Entonces, primero hay que armar un texto, no hay que copiarlo, lo tenés que armar vos, de acuerdo a tu grupo, cuántas palabras, con extenso, para ver qué, con eso, qué se puede hacer. Que tenga datos actuales y pasados, que sea interesante, que tenga una misma estructura, todos los encuentros, ¿sí? Para organizarte vos, y para que también el grupo espere eso. Fomenta la orientación temporal. A veces cuando trabajamos con otros formatos, no importa qué día es para hacer una sopa de letras. ¿Se entiende? Es atemporal una sopa de letras. No, este trabajo hace mucho hincapié en lo temporal. Bueno, ¿qué día es? Hoy está el día. ¿Y qué pasó este día hace tantos años? Y entonces, por ejemplo, semana pasada, Raúl la vié. Yo armo un texto cortito, no copio de Wikipedia. Lo armo yo, en función de lo que quiero trabajar, porque esto después me va a conectar para el trabajo del día. ¿Sí? ¿Cuáles son las consignas? Hice una muy cortita para que lo hagamos entre todos. Luego la lectura. Yo leo, después hago trabajo a veces de atención, de conteo de palabras, de evocación de datos inmediatos. ¿Sí? Y después la primer consigna, por ejemplo, de nombres propios, porque es algo que sale siempre, lo hice progresivo para que vean. Si yo, el primer día del mes, por ejemplo, pido que busquen 10 nombres que empiecen con A, a la vez siguiente, aumento la dificultad, ¿sí? Y pido nombres que tengan dos letras A. Y a la vez siguiente, pido nombres que contengan tres letras. A, T, L, y la del cuarto encuentro, pido que tengan tres letras y una inhibitoria que es que no tengan la I. ¿Se entiende más o menos el formato de consigna? Me imagino que es lo que solemos hacer todos, pero entenderlo y organizarlo en esta graduación de difícil a fácil, hace que después planificar no sea sacar de la galera, no sea inventar. Hay una lógica. Yo empiezo sabiendo dónde voy a terminar. Después puedo ir modificando, puedo subir mucho, o puedo volver al principio, porque entró mucha gente nueva. Y yo ya trabajé. Voy a la segunda. Y yo ya trabajé, por ejemplo, acá yo tengo otras consignas dentro de las habituales. Acá lo tenemos a Raúl Abiel con nosotros. Hombres llamados Alberto, para trabajar en tema de apellidos, tema de asociación apellidos con... rubro, a qué se dedican. Y ahí vamos a ver, bueno, la historia de cada persona que participa, si sabe más de una cosa o de otra. Si voy a trabajar el concepto anagrama, usando las letras de la palabra tanguero, armar otras. Si tengo mucha gente nueva, tal vez tenga que empezar por algo más básico, y no arrancar directamente con eso. Consignas de lugares geográficos, 10 ciudades que incluyan un nombre y un apellido. Entonces voy subiendo el nivel, porque allá tengo variables, que no es la letra, que es la categoría. Entonces, de acuerdo al tipo de gente que tengo, si tiene experiencia o no, voy a subir un montón el nivel, y hacerlo difícil, o no. Eso lo tienen que ir manejando, pero sepan que no es lo mismo, y que se empieza... Ya estamos... Bien. Y al final, y me parece que esto está bueno, y que tiene que ver con... No solo es cantidad, no es 10, 15, yo te traje 20, a veces te dicen, no, bueno, tal vez es... ¿Cuáles tres canciones te gusten? Y ahí aparece otra cosa que tiene que ver con la selección, con lo que me gusta, y no solo con lo que sé, o con lo que me acuerdo. Y ahí vamos cerrando, porque elijas el formato que quieras, yo traje estos tres, pero hay un montón más, o hay muchas formas distintas, no tiene que faltar el buen humor, no tiene que faltar el desafío de la... El desafío justo, ni muy fácil, ni muy difícil, si lo hacemos muy fácil, se aburren y no vuelven, si lo hacemos muy difícil, se frustran y no vuelven, y espero que alguien te diga, yo no pude hacer nada. Y cuando alguien no puede hacer nada, es que vos subiste demasiado el desafío y alguien se quedó afuera. Entonces, las consignas tienen que poder incluir a todos. Yo a veces hago esto, en donde digo 10. Bueno, 10 nombres con tal letra. Las personas que pueden muy poco, con que lleguen a 3 o 4 está bien, y las que pueden llegar a 10, bueno, vos, fíjate si pueden llegar más. Entonces, ahí le damos la posibilidad de que el que tiene un poquito más de tela, aumente el nivel de búsqueda, pero el que no, igual algo puede hacer. Esto es importante, que siempre alguien pueda hacer algo, que no se quede mal, porque confrontarse con no poder es angustiante. Bien, acá, yo pongo, porque a veces genera mucha discusión, ¿googleo sí o googleo no? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué lado están? ¿Habilitan a que se googleen los talleres o no? Pónganme en el chat. Pero sí, a Waldorf, acá me dice alguien también, sí, es muy similar. Pregunta. ¿Gugleo sí o googleo no? Quiero que me respondan esto en el chat. ¿Gugleo sí? Acá se divide en agua, el que habilita googlear y el que no. Porque hay participantes que googlean escondida, y otros que los ven y los retan porque están googleando y le dicen, si vos googleás no usás la cabeza. Claro. Bueno, pero se pelean entre ellos. A ver. Bien. No, si ya sé, no digo los que no, si pueden o no pueden. Digo, si se habilita como herramienta el googleo. Yo creo que primero hay que pensar y que el google puede despejar dudas. Buscamos si se escribe de una manera u otra, buscamos si tenemos una duda, pero no es una primera herramienta. Después, si hay mucha dificultad, tal vez para algunas personas sea una herramienta de compensación. Y entonces para que sienta que puede estar al nivel del grupo respondiendo, para mí es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero que... A veces desbloqueen los libera para seguir totalmente. Sí, sí, sí. Depende del grupo de locación, bien. Sí, pero nosotros no tomamos prueba. Eso hay que sacar... Es la idea de que ellos hagan un montón. Googlear implica el uso de otras capacidades, totalmente. Sí, hay que saber cómo preguntar para saber qué buscar. Así que eso también habilita. Bien. De acuerdo entonces. A veces sí. Yo, para mí sí, está disponible. Cada uno sabe cuánto se fuerza y cuánto no. Bien. Esto que decíamos antes. Que se busque crear un conocimiento colectivo. Bueno, de Raúl Lavier, ¿qué sabemos? Además de lo que yo leí. Que cada uno cuente si lo vieron en vivo, cómo es, si es alto, si es bajo. Entonces, esta construcción colectiva me parece que es como lo más rico. No cuántas palabras, cuántos nombres con R salieron. ¿Sí? Sino que ¿qué aprendimos entre todos? De esto que se está comentando. ¿Qué más? Bien. Saber que las funciones con R salieron están relacionadas con las memorias, ya lo sabemos todos. Si uno está cansado, si uno tuvo un fin de semana difícil, si uno tuvo una pérdida reciente, se dice, no puedo pensar, y es cierto, nadie puede pensar, entonces tratar de tranquilizarlos y decir que, bueno, si uno está con una situación en la cabeza, posiblemente no tenga un buen desempeño cognitivo, no tiene que ver con que le esté fallando la memoria, tiene que ver con que está bloqueado, con que está afectado por otra cuestión que no lo deja pensar. Así que tal vez se sabe, está acompañando sin poder hacer. Evacuar fantasmas sobre el arsino, me parece que los espacios de estimulación cognitiva deberían contemplar eso también, que son los emergentes. ¿Me pasó qué? ¿Me da miedo tal cosa? Poder charlarlo entre todos. Estrategias para aplicar en la vida cotidiana. Este es un punto, me parece que está buenísimo y que tiene que ver con que sea aplicable. O sea, que lo que se aprende ahí, después se pueda generalizar y llevar por fuera del taller. Ahí vemos que eso modifica la calidad de vida para bien. y cuando se puede aplicar en otros espacios. Bien, y creo que con esto ya estamos. Sí, chan, chan. Ahí está. Bueno, gracias entonces porque me escucharon todo este rato. Agradezco. Ojo, y no tenemos nada. Ahí está. Se apaga sola la cámara, tiene como una vida propia. Cada tanto, se apaga, porque yo no la toqué, pero la cámara es así. Bueno, después les paso todo. Obviamente, espero haberles aportado algo. Acá, me decía, sí, está buenísimo. Acá dice, podríamos en este chat pasarnos links o actividades que funcionaron. Totalmente. Sí, si alguna un día hizo algo maravilloso, páselo, es un recurso para todas. Me parece que en esto también, siempre pensemos en esto que la actividad es en función de las personas que tenemos y tal vez haya que hacer una adaptación al grupo, a la cantidad. Por ejemplo, yo trabajo en un salón con sillas y no tengo mesa, porque no entran, porque son muchos. Pero para ciertas actividades, por ejemplo, de fotocopia, de sopa de letras, necesitas una mesa o armado de rompecabezas o necesitas mesas. Entonces, ahí en función de lo que tienen, ustedes también tienen que planificar. Alguien hacía una pregunta que me parecía reinteresante, algo sobre si teníamos acá personas con deterioro. Dice, ¿se invita a todos tenés talleres para gente con deterioro o los incluís? Acá no hay talleres diferenciados por niveles. En otros momentos yo tenía nivel 1, nivel 2, que supuestamente tenía que ver con la experiencia que tenía la persona, porque había gente entrenada y gente que recién empezaba y los dividíamos por inicio y avanzado. Pero ahora en este momento no. Lo que hago es graduar mucho las preguntas. Entonces, por ejemplo, a alguien que recién empieza o que tiene algún deterioro conmigo, si buscamos nombres con R, le digo, voy a de manera individual, le digo, a ver, pensá, yo te doy la parte inicial y vos la completás. Entonces, le digo, ro, ro, ver, y ahí vemos e intento que complete. Le des que todos puedan hacer algo con las capacidades que tienen, pero no, no tenemos talleres diferenciales. Si la persona viene a la admisión con una orden de que tengo que hacer taller de simulación cognitiva porque me lo mandó el médico, le propongo que vaya a otro lado a hacer taller de simulación cognitiva y acá haga ricudín, musicoterapia, otras actividades que van a simular otras funciones, pero no lo va a confrontar con lo que no puede hacer porque probablemente si hay un diagnóstico requiera otro tipo de dispositivo. ¿Se entiende? Entonces, nuestro taller de simulación cognitiva no es para gente que tiene deterioro cognitivo especialmente. Después, si quieren venir, tenemos varios que vienen y los tengo que asistir y regular un montón en este caso el nivel para que puedan responder. pero no es lo indicado, lo indicado es que haga otros talleres para sentirse bien que eso también es terapéutico. Y las pares, ¿no? Sí, totalmente. Hay pares que hay gente que sabe que a la otra persona le cuesta y le sopla o le dice algo para que pueda cumplir y eso está buenísimo. ¿Sí? Porque ahí aparece lo social que es lo que decíamos que es el principal objetivo de nuestros espacios. bien, ¿qué más? Muy útil esta capacitación inspira y motiva y bueno, gracias. Qué lindo, eso es un montón lo que me están diciendo. Sí, que los inspire a seguir probando pero yo, me parece que a mí después de tantos años me sigue encantando dar este taller y eso está bueno y es necesario ¿sí? No hacerlo como repetitivo. Yo tengo una estructura y la voy cambiando. Voy cambiando el contenido pero no la estructura. Entonces no tengo cada lunes que decir ay, ¿qué hago? No tengo idea. Siempre tengo idea que hacer. Lo voy renovando, voy renovando el contenido, voy subiendo el nivel, voy bajando, voy graduando, voy trayendo algo diferente. Pero no eso piensen que no es siempre porque a veces no, ¿de dónde bajo cosas para imprimir y para dar? Si empiezan como esa idea de que ustedes son como entregadores de ejercicio termina siendo como muy aburrido y agotador porque en un momento se acaban. Si bien ahora hay mucho más que antes ejercicios y páginas y todo, no hay como un objetivo, no hay como un hacia dónde vamos, ¿sí? Por eso mejor siempre es planificar o buscar hacia dónde quiero llegar o con qué tema me quiero meter. Me parece que eso genera mucha más sensación de que uno sabe lo que está haciendo y para el grupo también, ¿no? Estamos viendo esto, los lunes hacemos tal cosa. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? En principio preguntar porque no tenemos idea si todos quienes están participando, todas quienes están participando hoy ya tienen talleres en marcha o están pensando en generar una propuesta. Entonces, identificar algo de esos, no sé si quieren compartir qué o levantar la manito de quiénes ya están realizando propuestas o abrir el micrófono a quienes quieran compartir cuáles son los desafíos que encuentran, poder compartir entre todos una mirada de cómo nos atraviesa esta temática. A ver, en principio, si quieren levantar la mano quienes ya están haciendo talleres, así nos podemos dar cuenta dónde estamos parados. Debbie de Córdoba, tienen un taller actualmente funcionando. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea de Mendoza. Hola Andrea. ¿Cómo están? Sí, también acá tenemos en la carrera de Mendoza un taller de estimulación que no lo doy directamente yo, lo está dando un psicólogo y lo que también quería aportar porque qué tan importante es como vos decías al principio de la charla, también conocer al grupo porque ellos mismos también van generando propuestas a partir de las necesidades. Y ahora, por ejemplo, ellos querían crear una ludoteca. Nosotros tenemos el espacio con sillas, mesas, entonces se puede dar una ludoteca específicamente quieren jugar al Scrabble, quieren jugar al Buraco, entonces son también herramientas que ellos mismos van proponiendo, si bien el profe la verdad que es excelente, pero bueno, les nació desde ellos mismos crear ese espacio y además también después de la clase que es una horita, él también generó un espacio de acompañamiento psicológico para aquellas personas que están atravesando alguna situación familiar, particular, o con algún cercano, y al principio lo pensó como un espacio por separado del grupo, o sea, después de la horita de la clase daba turnos, bueno, la gente que necesitaba se quedaba con un rato más y probaron porque ellos mismos propusieron, ¿por qué no? porque se conocen todos, no tratar el tema que está atravesando esa amiga a ese amigo todos juntos y la verdad que se generó algo muy bonito. Eso lo quería comentar, lo de la ludoteca y bueno, el espacio de acompañamiento psicológico que también les hace muy bien. Andrea, ¿sabes qué me parece re valioso de lo que comentabas? que fue como hacia el pasar, pero que las personas mayores se organizaron para decir al coordinador queremos tal cosa que te haya dado lugar, digamos, ese protagonismo de sentir que el lugar que te aloja es un lugar al que vos también podés cambiar con tu presencia. Totalmente. Es una experiencia muy significativa para cada quien, ¿no? Sí, sí, tal cual, así lo vemos, por eso, bueno, yo como te digo, no damos, yo no doy el curso, coordino, el programa se llama Jai, que es un programa para personas mayores, tiene también otras actividades, y tratamos siempre de poner el foco ahí, lo de lo que la gente quiere y le gustaría y a partir de nuestras posibilidades, lógicamente, y recursos, les armamos una propuesta. Se va moldando según también la necesidad y lo que cada grupo va queriendo. Eso está buenísimo. Gracias. Eva plantea la cantidad de actividades que tiene en Santa Fe, dice que trabaja en talleres en una forma tal cual lo sugirió Ivane durante la exposición, que tienen talleres de estimulación cognitiva, reflexión, yoga, en distintas oportunidades se hicieron zumba, danzas circulares, juegos teatrales, tal vez, Eva, estaría buenísimo que nos cuente, si vos estuviste en la planificación de los talleres, ¿cómo fueron arribando a estos temas? ¿Cómo es que llegaron a hacer un especial de zumba? A nosotros nos inspira, por ejemplo, cuando hacemos movimiento de este estilo cuando hace calorcito, nos inspira, o por ejemplo, cuando hace mucho calor afuera y tenemos la posibilidad de estar ventilados adentro del centro, hacemos alguna meditación en conjunto, no es que la tenemos en la grilla, sino que la vamos como poniendo en movimiento. Pero si Eva nos quiere contar un poquitito o alguna otra compañera nos quiere ir contando cómo fueron armando esa grilla y en función de los intereses de los participantes, les estaría buenísimo. Bueno, yo soy Eva, no me pueden ver, pero bueno, les cuento que, por supuesto, ya transcurrieron muchos años y entonces vamos rotando las distintas actividades para no caer en el en el aburrimiento porque cuando empezamos por ejemplo con Juegos Teatrales estaban súper enganchadas, hicimos una representación en Paraná, en Rosario con encuentros, pero después ya se aburrieron y decidieron no, no hacemos más Juegos Teatrales, bueno, pasamos a Danzas Circulares y así fue según las necesidades y según el interés que iban mostrando. En este momento estamos con esos tres talleres trabajando con psicólogas y una profesora por supuesto que nos apoya en todo esto. La que quiera más datos está ahí abierta al contacto y a poder trabajar en equipo. Eva, ¿sabéis que pensaba recién en función de lo que ibas diciendo? Que hacer un taller reflexivo significa poder prestar atención a lo que dice el otro, inhibirme de hablar de temas que no tienen que ver con lo que estoy planteando, tener memoria para poder saber y relacionar mi comentario con el de los demás. Entonces, que todas las funciones cognitivas que Vane hoy desplegó de manera magistral, ¿no? Porque hermoso todo lo que dijo y cómo lo vio, todas esas funciones cognitivas aparecen indudablemente. Es más, tiene un poquito más de hilo y rico también, porque aprender de la coreografía, ocupar un tiempo y un espacio en un escenario posible, pasar de una coreografía a otra, ir al ritmo de la música, o sea, prestar atención a la música y al 1, 2, 3, 4 de la docente. Digamos, todos los talleres terminan redundando en algún tipo de desafío o de actividad de las funciones cognitivas, ¿sí? El tema es que, bueno, el taller de estimulación cognitiva lo hace muy evidentemente y la gente viene muy predispuesta a hacer eso, ¿no? Sí, con mucha necesidad tal vez de desafiarse y sentir que está haciendo algo para mantener la salud cognitiva, ¿no? Aparece este término, no sé si ya lo habían conocido, pero bueno, hago algo para estar bien, así como hago algo físico para estar bien, físicamente, bueno, hago algo activamente para cuidar mi cerebro, potenciar, si siento que hay cosas que ya no estoy pudiendo hacer, bueno, voy a hacer algo que responde a esta demanda, a veces porque nos mandan, los mandan, o a veces porque sienten, y la mayoría de la gente que vemos que viene en cada encuentro es porque siente que está haciendo algo para preservar ese funcionamiento cognitivo, entonces en las otras talleres tal vez pasa como menos de eso, menos, no está en primer plano que si bien como dice Ruth y yo estoy totalmente de acuerdo en que todos los talleres potencian las funciones cognitivas, en este taller es donde nos metemos de lleno a eso y hablamos sobre esto, en otros talleres es como que se aborda por otra, por la colectora, acá es autopista, vamos a las funciones, vamos a lo que hay que hacer, me confronto con lo que me cuesta, busco una estrategia, entonces ahí aparece más claramente el trabajo y la función. Sí, no tengo tu nombre, dice usuario de Zoom, pero estás con la manito levantada, te habilito el audio, apretá el cartelito. Ahí te estoy mandando un cartelito para que puedas hablar, hasta que se desmutea y algún participante, alguna compañera que quiera mencionar algo, que quiera contar algo de la propia experiencia. Yo le escuchaba a Vane y esto que decía Vane de que el factor de la diversión no se pierda, ¿no? Que en un... Yo pensaba, hasta que conecte el audio, que también es re valioso en esta capacitación que hiciste hincapié en ir, algo así, lo llamaste como ver hasta dónde, que no sea ni fácil, ni muy difícil, que frustre, y esto de estar tan atentos a las necesidades de ellos. Yo en el tema de las experiencias teatrales tuvimos ese tema que se estaban, les estaba costando memorizar textos, literal, y empezamos por el tema del juego y la improvisación que también había que memorizar, porque había que memorizar el personaje, crearlo, para mí fue una experiencia muy, en algún día les hago un resumen y les cuento, porque lúdica, interesante, nutritiva y que las hacía tener que recordar. Fue para mí una sorpresa el efecto, el impacto en el grupo de los juegos teatrales. Eso quería pasar el ratito. Y cosas que se me vienen a la cabeza viendo todo este grupo del interior del país, en algún momento poder hacer algo, no sé si por el chat o por un mail, compartirnos, pasarnos datos, porque lo que contaron me interesó y me queda corto, pero me encantó estar acá sabiendo que están en todos los cuadraditos distintos lados del país trabajando en lo mismo nuestra comunidad. Bárbaro, gracias, qué lindo tu comentario. Sí, totalmente, porque la creatividad, esto del inventar parece que fuera menor y se valora el dato concreto y en realidad pone mucho más en juego las funciones cognitivas inventar una historia que recordar un poema. Digo, son dos cosas distintas, pero ¿por qué? Porque tenés que construir algo nuevo, ¿sí? Y eso tenés que recordar lo que ya existe para hacer algo nuevo. En cambio, recordar a lo que ya existe solo pone en juego la memoria, ¿se entiende? Entonces, por eso muchos espacios que favorecen muchas más funciones cognitivas que si vamos a trabajar atención, lenguaje, concentración por separado, por eso eso del multidominio y más en esos espacios de improvisación de juegos teatrales, ¿qué desaparece? La presión, la presión de me tengo que acordar qué, porque me están pidiendo diez palabras, quiero ser ese personaje, que sea divertido y tal vez ese esfuerzo se vive de otra manera y tal cual, cuando hay humor y encima es grupal y todo, es mucho más gratificante, totalmente, así que gracias por compartir tu experiencia. Bueno, la señora le diría a la compañera y se mutió de vuelta, pero si también pasa desmutearte si tienes ganas, no sé si tiene ganas, adelante. A ver, recién se había desmuteado y se volvió a mutear. La compañera que tiene el buzo verde y los anteojos no sé el nombre, que dice usuario de Zoom, perdón que no te puedo nombrar, ahí está, que te estás riendo, muy bien. A ver si tiene ganas de... Ahí está. No, bueno, no, no, hubo una confusión de dudas, no es que quería participar, pero bueno, nosotros tenemos varios talleres acá en San Juan, el ricudismo funciona hace bastante, Graciela, yo soy Graciela Calisman, soy secretaria general de la comisión directiva, pero está también en el chat Aida Rotman, que ella es la que maneja el taller raíces, que bueno, que es también de la comunidad, me parece que a lo mejor ella podría explicar mejor que yo lo que tiene que ver con el trabajo de adultos mayores. Bueno, gracias Graciela, entonces. Gracias. Acá dice Samson, que no es tu nombre, no es tu nombre moderno, sino que sos Alicia, de resistencia a Chaco, buenísimo, entonces. Nuestra querida Alicia es seguro, entiende, todos los requerimientos por una coreografía de Ricudín, si hay alguien que no sabe, es Alicia, segura. Bien, ahí está. ¿Alguien más que quiera compartir? Ale. Hola chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra, no me puse el nombre en el celular. Qué lindo ver caras conocidas. Acá tenemos una comunidad media pequeña en formación, con mucha gente grande, y ahora, bueno, se nos avecina la fiesta del inmigrante y Roja Yarná, así que a mí, que no tengo formación, me sería de mucha utilidad que ustedes compartieran alguna actividad que nosotros pudiéramos adaptar para los Hagim. Ale, perdóname, ¿me dijiste de qué queidad sos, de qué comunidad? Se llama Viedma Patagones. Marca Viedma Patagones. Viedma Río Negro. Tenemos una comunidad pequeña, con gente activa, viste, pero bueno, no, mayormente uno planea las actividades para niños, viste, pero bueno, pensando, por eso me pareció interesante sumarme a esto, para agarrar alguna de las actividades y adaptarla a las distintas fiestas. La realidad es que para los adultos nosotros realizamos actividades con la agenda judaica, digamos, llega a Roja Yarná y hay actividades de Roja Yarná, así como hay en Pesa, como hay en Sukkot, y la verdad que se pueden hacer cosas porque ya la base de que las personas mayores de la comunidad quieran pasar en comunidad a Roja Yarná o algún hub, ya esta base te da la posibilidad de pensar un montón de cuestiones, ¿sale? Así que estamos redisponibles para vernos así. Claro, no, más que todo, por ejemplo, el año pasado, sin saber todo esto que ustedes comentaban, nosotros hicimos una sopa de letras, otra vez hicimos un memotest, pero sin tener la técnica de estudio que tienen ustedes, digamos, así porque sí hicimos. Por eso yo, bueno, como no tengo formación en esto, me gustaría, ¿dónde puedo, me voy a poner a buscar en internet en esas páginas que vos decís, como para adaptarlas? ¿Puedo, o sea, es que puedo, un dato muy, para mí es que, paso, lo comparto para todos? Me vino como un bloqueo de memoria, una página que uso mucho, pero mucho, que se usa para chicos también, si alguien la conoce, que me ayude, se usan partidas del colegio, pero se siguen nutriendo, cuando viene a Rosh Hashanah, hay contenidos, cuentos, juegos, las canciones de Rosh Hashanah, y esa la comparto para todos, pero no me, si me vino en alguna, se puede buscar igual, la de Noah, la del Pinku Center, la del Pinku Center, de mi voz, esa también, es una página para los colegios, también las usan, yo la voy a pasar en el chat, puede ser cuando terminemos, porque me va a salir cuando cortemos, claro, claro, pasemos, y eso, siempre le digo a mi grupo, eso que la que doy talleres de memoria soy yo, eh, nos pasa a todas, sí, a mí me parece importante que el material que tengamos sea para adultos, después se pueda, más que nada lo que imprimimos, que no tenga dibujitos, totalmente, Vane, te juro, si hay alguien que más cree en eso, menos mal que me permitiste aclararlo, como es para secundaria también, hay unas cosas que son hermosas para adultos también, con esa responsabilidad me animé a pasarlo, por supuesto, que hay gente que agarran desde el GAN, chiquitos, pero, pero por supuesto de no infantilizar, por supuesto, buena, muy linda aclaración. Sí, 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 lo aclaro, pero lo subrayo entendiendo que la selección va desde ahí, desde el contenido, después la forma se irá adaptando a la población, tal cual, pero es verdad que hay mucho más material como en el ámbito escolar, sobre fechas y todo, que en el ámbito de salud, sobre esos temas, ¿sí? Así que bueno, ale a buscar y después mandaremos información, pero bueno, a veces salen esas cosas por cuestiones de conocimientos generales y de responder ante lo que la población necesita también, me parece que eso que hicieron, tal vez sin tener el bagaje como teórico, estuvo buenísimo porque respondía a lo que necesitaban, así que ahí hay un análisis de situación y de elaborar una actividad como respuesta a lo que estaban buscando tu población, como decís vos, que sea pequeño o grande, pero es la que con la que trabajaste. Bien, ¿alguien más quiere compartir alguna experiencia o algo para, con el resto? Alguien que no haya hablado que se quiera presentar, Silvana, no sabemos de dónde sos, Sandra, no sé si dijeron. Bueno, mira, soy Aida Postar, soy Chacuan, hola, la parte cognitiva, no, sí, especialmente, no la hemos hecho, nosotros te digo lo que hacemos. Dale, contame. Todos nos juntamos viernes por medio y siempre prendemos las velas de Shabbat porque me parece que es el marco que nos da en dónde estamos y por qué estamos. Tratamos temas de la actualidad siempre cada o por ejemplo que se hayan destacado o el hack que hay en ese momento, hablamos de eso y tenemos un grupo muy cordial, participamos, acá hay un un auditorio muy grande en San Juan, donde se hacen espectáculos, conciertos y nos juntamos y participamos de esos de esos conciertos y de esas cosas una vez al mes a lo mejor y mantenemos mucho la parte social, somos un grupo de más o menos 15 personas las que participamos y ahora se nos ha agregado una psicóloga así que yo creo que muchas de estas cosas vamos a poder llevarlas a cabo, yo les agradezco que nos hayan enseñado y para poder hacer. Bueno, buenísimo, gracias, ¿podemos ir para allá en algún espectáculo o algo que haya? Cuando quieran. Lo bien que prendemos las velas de Shabbat, no te cuento, sin fuerza, con el bolso hecho. Eso lo hicimos todos los viernes para mostrar el marco en donde estamos, más que nada. Una vez que se incorpora la psicóloga y quiere, obviamente, brindarle nuestros datos y quiere comunicarse con nosotros y de alguna manera podemos enriquecer la práctica, compartirla. Sí, hacemos una charla y en los otros días, por ejemplo, después, sobre la charla que fue para Shabbat, jugamos a los ocho escalones sobre lo que habíamos hablado, por ejemplo. Excelente, excelente, sí, las preguntas, recordar, buenísimo. Buenísimo. Perdón, perdón, a ella que hablaba también con la organización de Baquelot, que estamos como en el momento de ir haciendo el cierre de hoy, de la actividad de hoy, ahí comentan de Bahía Blanca, Sandra también, de la parte de la comunidad de Médanos, excelente, qué lindo, qué lindo que estén participando de diferentes Keylot, la verdad que nos pone muy contentos, como decía Ruthie, estamos abiertos y nos va realmente a enriquecer y va a ser un crecimiento para nosotros también que estemos en intercambio y que nos podamos escribir y ahí está la apertura de parte de Ruthie, Mía, de Vane, de todo el equipo para poder compartir qué es lo que nos está pasando y por ahí nuevas ideas y oportunidades para hacer actividades, así que esa es la idea también. Y bueno, tenemos un próximo encuentro, Ruthie, ¿te acordás cuándo era? ¿Me ayudás con la memoria? Es que viene, perdón. A ver. Se va. Jueves 26 de septiembre. Ahí va. Jueves 26 de septiembre sobre actividad física en dispositivos grupales para personas mayores. Así que van a conocer a nuestra queridísima filia, profesional también del centro, y pasaremos un encuentro así agradable como el de hoy. Hermoso. Jueves 26, al mismo horario entonces que tuvimos hoy, para hablar de actividad física con personas mayores. Así que bueno, buenísimo. Esperamos que les haya gustado, que se hayan generado interrogantes, ideas para seguir trabajando esta temática. y bueno, la apuesta, la invitación es a volver a encontrarnos el mes próximo. Entendemos que hay un chat entre ustedes, junto con Bada Keylot, si mal no tengo esa información, pero bueno, podemos compartir ahí también información, si Iván quiere compartirnos algunas propuestas de actividades. Pago todo esto también por ahí, ¿sí? Excelente, excelente, así se van nutriendo y entre todos nos vamos compartiendo recursos. Así que bueno, gracias por estar hoy, muchísimas gracias, un placer enorme encontrarnos y bueno, la invitación entonces es a vernos el mes próximo, ¿sí? ¿Les parece? Genial. Chao, chao. Nos vemos a todos. Gracias, chao, chao. Excelente. Nos vemos el mes que viene. Gracias por participar. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.